¿Qué tal Nicole? Buenas tardes, pues fuerte presencia de la policía aquí en las inmediaciones del Capitolio, un acordonamiento de seguridad que se extiende por varias cuadras y en este lugar donde nos encontramos es el único donde se ha permitido que esté la prensa, básicamente por razones de seguridad. ¿Por qué? Porque se trata de una investigación activa de bomba. ¿Qué es lo que sabemos? Que poco después de las 9, 9 y 15 de la mañana, la policía respondió a un reporte de disturbios cerca de la biblioteca del Congreso y ahí detuvo una camioneta. Su conductor dijo tener un detonador y eso hizo que se activara este operativo. Lo que ocurrió después fue la evacuación de dos edificios del Congreso, la biblioteca y otro edificio de oficinas, aunque hay que decir que los legisladores se encuentran de receso, así que no hay mucha actividad en el Capitolio por estos días. También comentarte que lo último que sabemos y dieron una conferencia de prensa las autoridades y la policía del Capitolio es que han llegado ya negociadores del FBI que están en comunicación con este hombre y que él está dando su parte o sus comunicaciones a través de un pizarrón que tiene dentro de la camioneta y ha dicho que tiene también un tanque de gas propano, pero enfatizar que más allá de sus dichos, nadie ha comprobado hasta este momento que él tenga ningún tipo de dispositivo incendiario o explosivo. Es la información que puedo ofrecerte actualizada. Al momento, Nicole, nosotros seguiremos atentos y, por supuesto, informando. Javier Vega, vamos a ver qué pasa con todo esto. Muchas gracias. 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 Gracias.